Bueno, en esta ocasión pueden ver como conectar un domain Conectar un domain Nombre de los servidores Y el link generador Pues ahí configuras tus páginas Y todo lo demás Como normalmente lo hacemos Pues aquí podemos ver también como conectar un domain Promuevete con tu propio domain Lo puedes comprar aquí en Google Donde tú quieras El generador del link Redirector Funnels O embudos Whatsapp, Telegram Y pueden acortar las websites también Y pues Eso es parte del dashboard El generador de links Ya lo vimos nuevamente Telegram, Whatsapp y todo eso Funnel Clubs Parte del menú de la oficina virtual de Builder Ahora te vamos a explicar como funcionan los funnels Yo creo que estoy en el botón de lo que estábamos En el botón de los autoresponder Connect a domain Select a redirector Y también no se puede utilizar la cariño los leads los links de la máscrizca que te van la página de Builderall donde se puede elegir el plan deоминаar el link de checkout es para la plena especial la auto responder tú puedes elegir si quieres o no a Builderall a una mía de follow en tu sobre esta aquí te puede conectar tu domain en la redirección en la redirección También puedes seleccionar tu link aquí, tu destino de la URL, y en los idiomas, tu puedes seleccionar tu idioma aquí.